Buenos días, mamitas, papitos, queridos niños. Bueno, en la sesión, les cuento que en la sesión del día de hoy vamos a ver por qué es importante mantener limpia nuestra casa. Además también el propósito del día de hoy es hacer que los niños digan que necesitamos mantener limpia nuestra casa y por qué es importante. A ver, cuando los papitos salen a la calle, ustedes saben que tienen que salir a la calle para comprar alimentos, comprar medicinas o útiles de limpios. Pero cuando regresan de la calle, en las manos pueden traer el coronavirus y coger algunos objetos. Lo primero que tenemos que hacer cuando regresamos de la calle, ¿qué es? Cambiarnos de ropa, lavarnos bien las manos. Pero, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos para limpiar nuestra casa? A ver, chicos, los que ayudan a mamita a limpiar la casa, les recuerden. ¿Qué necesitamos? ¡Claro! Necesitamos... ¿Cómo se llama esto, chicos? ¡Escoba! ¡Muy bien! ¿Y qué más necesitamos para limpiar la casa? ¡Claro! ¡El recogedor! ¡Muy bien! Esto es para poder barrer. Pero, ¿qué más necesitamos? A ver, ¿recordamos? ¡Claro! Para tener limpio el piso también necesitamos... ¿Ves? Un trapeador. Si no lo tenemos así, de repente con un trapito, o si no, con un polito, de repente, y está viejito, podemos trapear nuestra casa y dejar todo limpio. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? ¿Necesitamos...? ¿Necesitamos...? ¿De qué estás hablando? ¡Claro! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero también necesitamos... ¿Necesitamos qué más? Para poder desinfectar nuestra casita, necesitamos... ¿Necesitamos...? ¿Es esto? ¡Legía! ¡Legía! ¡Muy bien! Ahora sí, empecemos. Vamos a retirar hasta un momento por aquí. Vamos a retirar hasta un momento por aquí. Vamos a retirar hasta un momento por aquí. Dice que podías escapar, pero se lo hiciste. Comenzar acá. Y vamos a comenzar. A ver. Vamos a comenzar. Vale. Comenzamos. Sexto. Muy bien. Vamos a quitar el polvo de nuestra... de nuestro piso. Eso es. ¿Y cómo pueden ayudar a los amiguitos? ¿Cómo pueden ayudar a los niños? Los niños pueden agarrar el recogedor a la hora que mamita termine de barrer y ayudarle a recoger la basura. ¡Listo! Muy bien. Por ahora terminamos aquí. Pero... ¿Qué más tenemos que hacer? ¡Ah! Antes de trapear, vamos a quitarle el polvo a los objetos. Necesitamos para eso un trapo seco. ¿Ok? ¡Listo! ¡Listo! Vamos a pasarle el trapo así a los objetos que tenemos acá. Ese es un trapo seco. Con ese trapo nos pueden ayudar a los niños a pasar así a los objetos. Y ya. Hasta ahí estamos todo listos. ¿Por qué empezaste a trabajar? ¿Qué más? Para desinfectar, ¿qué necesitamos? Necesitamos... ¿Sabes cuántas veces el equipo me ofreció algo mejor? El agua y un poquito de lejía. Para limpiarse necesita una cuchara de lejía por dentro de agua. Aquí le vamos a echar... Acá hay dos litros de agua. Mamitas, ¿cuántas cucharas debemos echar? No sabía nada. A ver. Si es una cuchara por litro de agua, ¿cuánto tendríamos que echarle? Este hombre brillante te trata. ¡Exacto! Dos pucharas. Empezamos. Uno. Y... Dos. Listo. Y ahora... Vamos esto por acá. Vamos a... Escribe bien. Escribe bien. Muy bien. Y ahora vamos a pasarle a los objetos. Eso. Yo iba a tener el crédito. Veníamos un trato. Cuatro. Eso. Eso. De otra. Así. 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 Si no paciente... También amable. Se acabó. Arretiz. De esta manera vamos a desinfectar nuestros objetos. También debemos desinfectar ¿qué? La manuja de nuestra casa. Porque es lo primero que agarramos, lo primero que cogemos cuando venimos de la calle. Terminando esto, ¿qué debemos hacer? ¿Recuerda? Muy bien. Debemos pasarle un poco de agua por la ecolegía, por nuestra casita. Bueno, aquí les muestro solamente lo que es la sala de mi casa. Pero eso tiene que ser por toda la casa para desinfectar. Dejamos un poco. Y vamos a pasarle con el trapeado. De esta manera. Y pasamos el piso de nuestra casita. De esta manera vamos a desinfectar nuestra casa. Porque desinfectando, nos prevenimos de enfermarmos, ¿de qué? ¿Se acuerdan? Del COVID-19. Muy bien. Y también previene de desinfectar de muchas otras enfermedades. La historia estamos terminando. Ya, falta un poquito, nada más. Ya está. Ya estamos terminando. Pasamos de pasar el trapo en nuestra casita. Y... Y este es lo siguiente. Listo. Muy bien. Ya terminamos de pasarle en la ecolegía a nuestra casita. A ver, recordamos. ¿Qué necesitamos para rodear nuestra casa? Primero. Escoba. Muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Qué agarran para ayudar a la mamita a recoger la tierra y la basurita? Muy bien, eso. El recogedor. ¿Qué más necesitamos? ¿Recuerdan? Necesitamos un paño para pasarle a los objetos y quitarles el polvo. Eso lo pueden hacer los niños. Y también necesitamos un paño para pasarle el agua con lejía y desinfectar los objetos. No tengo idea. Una cuchara para medir la lejía. Ya sabemos que es un litro por cada... Una cuchara por cada litro de agua. Y de esta manera tendremos nuestra casa limpia y desinfectada. Y podemos prevenir que nos enfermemos del coronavirus y de otro tipo de enfermedades. Bueno. Eso sería todo por el día de hoy. Hasta luego, chicos. Chao. Chao. Chao.